Al caer la tarde del día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea fue y con mucha osadía se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Este José era un miembro importante del tribunal y también esperaba el reino de Dios. Pilato se sorprendió al saber que Jesús ya había muerto, así que mandó llamar al centurión y le preguntó si en efecto Jesús ya había muerto. Luego de que el centurión le confirmó la noticia, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. José fue y bajó de la cruz el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Luego hizo rodar una piedra para sellar la entrada del sepulcro. Mientras tanto, María Magdalena y María la madre de José miraban donde ponían el cuerpo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. Y unas a otras se decían, ¿Quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron. Pero el joven les dijo, No se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, Él va adelante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal y como Él les dijo. Ellas se espantaron y temblando de miedo, salieron corriendo del sepulcro. Y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. ¡Suscríbete al canal! Gracias.